Muy buenos días, muchísimas gracias a Siri Jorge. Arrancamos ya con esta primera sección del pronóstico del tiempo para todas las personas que están a punto de salir de su casa. Les anticipo, la mañana es bastante fresca y sí tendremos cielos totalmente despejados. Ya a la tarde las temperaturas comenzarán a ascender, también para que se esté preparando y se hidrate muy bien el día de hoy. Podemos ver que para Irapuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Guanajuato y Dolores Hidalgo predominan cielos totalmente despejados y las temperaturas calurosas que tendremos máximas de 26, mínimas que se registrarán de 5 grados Celsius. Para Moroleón y Acámbaro, cielos parcialmente nublados y podemos ver temperaturas máximas de hasta 27 grados Celsius y mínimas de 9. Rápidamente pasamos para nuestro bonito León, Guanajuato, temperaturas en la mañana bastante frescas de 8 grados Celsius y ya por la tarde se espera una temperatura cálida de 23 con cielos totalmente despejados, pero ya por la noche se espera un cielo parcialmente nublado con una temperatura fresca de 18 grados Celsius. Podemos ver que los próximos tres días predominan temperaturas también condiciones calurosas máximas que estaremos alcanzando en el caso del domingo de hasta 28 y mínimas de 9 el día viernes. Estarán oscilando las mínimas entre los 10 y los 9 y las máximas oscilando entre los 28 y los 25 grados centígrados. Rápidamente el amanecer lo estaremos disfrutando a partir de las 7.15 de la mañana y en la tarde será las 6, 8 de la noche. Para el corredor industrial tendremos temperaturas también bastante agradables. Por la tarde podemos ver en Irapuato por la tarde una temperatura de 25 grados Celsius con cielos totalmente despejados, ya por la noche parcialmente nublados y una temperatura que se espera agradable, cálida de 19 grados Celsius. Para Salamanca una condición actual de 7 grados Celsius y la sensación térmica de 7. Podemos ver que por la tarde también tendremos temperaturas calurosas de 25 con cielos totalmente despejados. Guanajuato capital también una mañana fresca de 9 con una sensación térmica de 9 y predominan cielos totalmente despejados durante la mañana y también durante la tarde. Pero atención, ya por la noche tendremos cielos parcialmente nublados y temperaturas que estaremos alcanzando por la tarde de 21 y por la noche de 16. Para Celaya tendremos temperaturas de 25 por la tarde, cielos totalmente despejados y ya por la noche una temperatura de 18, predominando cielos parcialmente nublados. Para todas las personas que están a punto de salir y que piensan viajar a las ciudades que están aledañas al estado de Guanajuato, les anticipo que tendremos en Zacatecas temperaturas de 18 grados Celsius máximas, será una temperatura un poco más fría la que tendremos en esta ciudad, y bueno, mínimas de 8. En el caso de Morelia, cielos parcialmente nublados, las temperaturas máximas de 25, mínimas de 10. En el caso de Querétaro tendremos cielos totalmente despejados, temperaturas máximas de 25, mínimas de 7 grados Celsius. Para finalizar en Guadalajara, las condiciones del día de hoy serán máximas de 25, mínimas de 13, con cielos parcialmente nublados. Hasta aquí esta sección del pronóstico del tiempo. Ya sabemos que el día de hoy tendremos temperaturas bastante cálidas ya por la tarde, pero si la mañana sigue siendo aún un poco más fresca. Bueno, yo hasta aquí termino esta sección. A Chiri y Jorge, un clima agradable el que tendremos en este momento.